En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Seré salvado, seré salvado Como, como, como nos ha llamado Tú me vas a hacer en mí No hay nadie en tu lugar Que me va a hacer en mí No hay nadie en tu lugar Un poco Un poco Un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!